Y sobre todo domingo este año... Aradas, Aradas El jugo si no lo impide, hoy tiene que estar todos sus partidos Rafa Rodal, Luis Ferrer, Beniciano López y también Mariano Sopar Además hemos conocido esta madrugada que el jugador de la NBA, Rudy Fernández, será finalmente desde Portland hasta Dallas Mavericks el equipo que ha ganado este año el campeonato de la NBA No es más, no es más que 7 y 37 de la mañana No es más que 7 y 37 de la mañana